hola amigas cómo están el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer este detalle sencillo es solamente con un chocolate para algún evento que tengan son muy fáciles de realizar así que acompáñenme a ver el vídeo bueno voy a utilizar estos mantelitos de papel que se llaman blondas los venden en donde venden materias primas para alimentos dice que es el número 5 es un tamaño chico hay de diferentes tamaños y diferentes colores este por ejemplo mide 12 centímetros de diámetro bueno lo que haré es que lo voy a doblar para formar un cono así como les estoy mostrando de esta manera aquí tengo uno que ya está armado está pegado con la blonda completa yo quiero que quede el cono un poco más chico así que le voy a recortar un pedacito aquí en la parte de abajo así como vieron y bueno ya después aquí en el costado le voy a poner pegamento pueden utilizar el pegamento que ustedes quieran o silicón frío y entonces ya voy a empezar aquí a enrollar para formar el cono pueden dejarlo tan abierto o cerrado como quieran miren así es la diferencia que se ve si la utilizamos completa o le cortamos un poquito bueno voy a utilizar esta espuma floral que se llama oasis para poner en el centro voy a cortar aquí como si fuera un triángulo para que pueda entrar en el cono así es como me va a quedar lo voy a forrar con un pedacito de papel aluminio es papel aluminio normal del que utilizamos en la cocina voy a cortar aquí un cuadrito y voy a envolver la espuma floral y ya que está envuelta lo que voy a hacer es que en la parte de la punta o del pico voy a poner también pegamento para que quede ya fija al conito y no se vaya a salir cuando saquen el chocolate voy a ponerle aquí un poquito de pegamento y ahí la voy a acomodar así es como nos tiene que quedar el cono bueno lo siguiente que haré es que voy a ponerle chocolate yo voy a utilizar estos chocolates ferrero con un palillo voy a meterlo aquí en el chocolate con cuidado y después lo voy a clavar ahí en el centro y de esta manera es como voy a acomodar el chocolate aquí podemos ponerle los adornos que ustedes quieran yo compré estas ramitas con florecitas muy pequeñas artificiales y se las voy a poner aquí detrás del chocolate unas cuantas ramitas les repito pueden ustedes adornar con lo que quieran o solamente poner el chocolate solo ya que acomodé aquí las florecitas así es como me van a quedar después lo que haré es que las voy a meter en una bolsita de celofán de estas que ya vienen así en triángulo o cono también puede ser una bolsita normal y ajustarla de hecho en este caso yo voy a ajustar esta como ven aquí pues no llega el cono hasta la punta así que aquí voy a doblar un poquito hacia la parte de atrás y pondré una cinta diurex y ya después voy a cortar esta punta de la bolsita y aquí en la parte de arriba ya pueden ustedes también amarrar o adornar con lo que quieran con curling con listón yo en este caso como ven estoy utilizando un listón de tela y también le voy a poner una etiqueta que imprimí aquí ustedes pueden ponerle nada más el moñito con el listón o imprimir etiquetas de su evento les repito ya aquí el terminado o los últimos detalles son completamente a su gusto la mayoría de las veces cuando hago un tutorial así sencillo de algún detalle me preguntan qué pueden hacer para boda para 15 años para niño o para niña si les gustó el detalle obviamente ustedes pueden modificarlo ya sea con la etiqueta les repito de su evento con el color de listón la pueden adornar como ustedes quieran también pueden ponerle otros dulces recuerden que esto solo es una guía y que ustedes pueden modificar todo lo que quieran a su gusto e imaginación aquí les dejo los otros modelos que hice como ven algunos les puse etiqueta y otros nada más el moñito sencillo espero que les haya gustado no olviden compartir el vídeo bye